Ella no sabe, no, no lo sabe, no Que le lloro, no sabe de mi dolor Por decirle adiós, por dejarla ir Terminó, todo acabó Pero aún no puedo olvidar Ella es la única persona A quien puedo amar Ella no sabe de amores Ella no sabe que la amo Ella no sabe que mi corazón Llora por su amor Ella no sabe de amores Ella no sabe que me siento triste Ella no sabe más que enamorar Y decir adiós No sabe de amor Ella no sabe, ella no sabe No sabe dar amor, no sabe escucharme Y quien se acerca no te ama Y después rompe tu corazón Ella no piensa que la amo Solo en ella Ella no entiende el amor que yo le entrego Ella me deja enamorado y se ha ido Solo heridas dejó Mi dolor pronto sanará Aunque aún no pueda olvidar Ella es la única persona A quien puedo amar Ella no sabe de amores Ella no sabe que la amo Ella no sabe que mi corazón Llora por su amor Ella no sabe de amores Ella no sabe que me siento triste Ella no me queda más que por ella esperar Ella no sabe que mi corazón 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 Llora por su amor Ella no sabe de amores Ella no sabe que me siento triste Ella no sabe más que enamorar Ella no sabe que mi corazón 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 Ella no sabe que mi corazón